que digamos que haga esto o ese paso en falso no tiene signo de que estuviera barrido y miren el dentado se acuerdan que les había contado que esta moto me anda dando una falla de como de un brinconeo de marcha o sea como que hace un salto así como un como que si la cadena pasara un diente en falso será posible eso les había dicho anteriormente en otro vídeo que dicho vídeo se los dejo en descripción de este mismo vídeo que pensaba o tenía mi teoría mi propia teoría que a lo mejor es que esto anda barrido y que por eso hace como un como un paso en falso en primera marcha y en subida hace como un jaloneo un paso en falso como que si la la cadena se saltara un diente uno de estos dientes aunque yo eso lo miro o lo veo imposible pero que creen ustedes que realmente pueda llegar a pasar eso que esta cadena se salte uno de estos dientes digamos que así miren que digamos que haga esto que se salte uno de estos dientes entonces será posible eso este vídeo más que nada es como para pedirles un poquito de ayuda ya que uno normalmente no lo sabe todo siempre necesita de alguien que lo oriente o le dé alguna idea allí digamos estoy pegado con esto no sé realmente qué es lo que está pasando en esta situación miren voy a quitar esta corona para ver si es que aquí de este punto está barrido y a lo mejor es eso que hace como ese brinconeo o ese paso en falso o sea como que si se saltara el este dentado o como que si la corona se salta estos dientes que está aquí porque ese es el efecto que hace bueno vamos a sacar esta coronita para ver en qué estado está se imaginan que no esté barrido ahí entonces qué será lo que está pasando qué creen ustedes que sea lo que esté pasando mi pregunta es para los expertos en motocicleta yo sé algunas cositas pero realmente no soy experto miren voy a quitar esto este es como este es como este es como un seguro ahí viene ya miren me costó un poco porque lógicamente estoy grabando y haciendo todos con una sola mano bueno vamos a intentar quitar esta corona que ojalá es que estuviera barrido mejor ahí porque es mejor lo que se ve a lo que no se ve y a darme cuenta si realmente es esto que estaba arriba pero miren esto no está barrido esto está bueno esta corona la pueden observar ahí no tiene signo de que estuviera barrido aquí ya me estoy comenzando a preocupar porque es algo que no se ve y miren el dentado estos dientes están buenos vamos a dar de vuelta miren todos los dientes están buenos yo pensaba que el jaloneo que daba la moto era porque uno de estos dientes o todos estos dientes estaban barridos y que en la subida ustedes saben que la moto hace hace un mayor esfuerzo o en primera marcha hace un mayor esfuerzo para levantar y creí que o esta pieza o esta otra estaba barrida pero lamentablemente lamentablemente me hubiera gustado que eso fuera para que así ya saber qué es lo que está pasando pero este daño sigue oculto qué opinan ustedes para los expertos en motocicleta qué es lo que me está pasando les recuerdo es un jaloneo que me da en primera marcha o cuando arranco o cuando arranco rápido o en una subida como que si esto se saltara un diente así miren claro será posible es algo que yo lo miro imposible pero será posible que la cadena porque ande floja se salte uno de estos dientes será posible ese caso que esta cadena anda floja y a lo mejor sea por eso que se salta uno de estos dientes bueno ahí se las dejo a lo mejor es algún problema que que no sólo yo lo esté experimentando y así me ayudan a descifrar este caso para ayudarme no sólo a mí sino a otras personas que estén pasando por el mismo problema o la misma situación miren los dientes aquí están totalmente nítidos que yo pensé que iba a estar barrido o será algo peor un problema dentro del motor que ojalá que no sea eso bueno voy a esperar sus comentarios a ver qué dicen o qué opinan pero este problema pienso que lo puede dar cualquier moto aquí no estamos hablando de marca esto es cosa mecánico la mayoría de las motos funcionan de la misma manera miren con el asunto este de que si tal vez la cadena se anda saltando algún diente aunque esto no me cabe en la mente que pase que esta cadena se salte uno de estos dientes pero aquí les voy a mostrar algo como que no lo miro normal ya les voy a decir miren voy a montar esta cadena para que miren algo como que esta cadena no se acopla o no se ajusta bien con los dientes miren será que sea aquí que haga el paso en falso o el jaloneo que me anda dando que cuando voy en la subida hace como un jaloneo como que cancanea la moto y suena duro la cadena será posible que esto se salte un diente los invito a suscribirse al canal y a darle me gusta al vídeo para cuando suba un nuevo vídeo o un nuevo contenido seas el primero en verlo y así si logré solucionar este problema serás el primero en saberlo y así